El gobernador Marcelo Ordeigo durante la feria del metal en Londres se reunió con Adam Lundin y confirmaron los dos que durante el primer trimestre del año próximo se van a terminar, ya van a estar listas las homologaciones y las autorizaciones para lo que es la fusión de José María y Lundin. En la ocasión Lundin también se comprometió a presentar un detalle de las inversiones y los montos definitivos que van a tener junto con la empresa BHP. Escuchad bien esto, un punto importante destacado es que la empresa se comprometió a ocupar mano de obra y proveedores locales de acá de San Juan para la construcción del camino hacia la mina. Algo muy importante para la provincia y para el gobierno. Además confirmó la ampliación del área de exploración en el Lunahuasi, que está dentro de lo que es el distrito Vicuña, que junto con José María y Filo del Sol van a hacer que sea el área de mayor exploración en Argentina con 18 pozos. El gobernador también se reunió con directivos de Río Quinto, que son accionistas de los proyectos Los Azules y Altares en Calingasta, que expresaron su interés en ampliar también sus explotaciones en el área del litio y el cobre, fundamentalmente, pero además con el agregado destacando de que lo van a hacer con apoyo tecnológico que generan un menor impacto ambiental. En definitiva, las perspectivas son muy positivas para la minería argentina tras el viaje del gobernador Orrego junto a los otros gobernadores de provincias mineras a esta Feria de Londres en el Reino Unido. Gracias. 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 Gracias.